este es este es este este mira, mira, mira le erra la patada lo esta cargando rikelme de guapo amigo un buen rikelme sigue rikelmi le vuelven a girar pero se lo saca de encima sí pero el reloj hizo girar pero cáceres jovencito larra se van a jugar dos minutos más en la casa de la casa de la camiseta aparte está fuerte más fuerte y el cuerpo mantuvo la pierna izquierda firma o aquí lucha traversó para boca sigue traversó la pelota para román este es román sigue teniendo la román el chico está en el área román arranca román argel le pega ayer le comete infracción y hay tiro libre para la boca no se puede permitir que le golpeen la pelota lo tiene el chicho ser mayor al 100 ropa en este román que ahora el torero si roba y en torero y de alicia junto con beneficios lo que salió entre entre tres pero para terminar con el lo que pasa entre dos y después si le pega a cruzar aquí lo tenemos escapando y lo matando y acá la fina riquelme pasualdo otra vez colibarra ahora con riquelme para que la pide cania que para un lado y me por favor y tocó bien para cania y metió ahora para que vas a quisermos a ver que para un lado que para el otro es para un cari incluido la calecita de riquelme no había sortija bien pasé le pongo en primera instancia toca la pelota el cata díaz el que administra riquelme el que recibe la pelota está en buen pie o le dijeron en la bombonera ahí va juan román y hay una jugada pero esta acción de riquelme que levanta toda la bombonera tuqui tuqui pie a pie y ha pesado lombardi en river marchan para afuera está román habilitado salía jepez a presionarlo riquelme no humillatres no humillatres que maravilla por favor ahora riquelme está haciendo el burrito no tiene nada que hacer al lado de riquelme lo podemos poner para votar después pero yo creo que va a perder por afano aymar defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota esta es la de riquelme a ver pisadita y showtime riquelme el burrito de san luís ahí cuando se le fue larga puso el pie para proteger la pelota para que el rival no se la pueda pellizcar y bueno después el manejo del puerto no le saca las pelotas de tipo y cuando dicen más la de nosotros yo sé que los argentinos no tenemos nada que ver por lo menos en esta allí va Román Román sigue Román trae cerrado entre tres Román continúa teniendo la pelota atada Román aymar para que por recorrientes está muy listeado entonces él se metió por adentro de la cancha para ver que podía hacer y está en el largo del mar aymar para mí también es aymar para mí también es esa pelota vientre que luchaba la tiene Román 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 señoras y señores error de Saruliti ahí la toma Román cerró la teoría la devolución había sido que el jugador Serna reaparece Román 4 tipos 4 tipos alrededor sigue Román y acá pasa uno acá pasa dos se la piso todo estilteado Riquelme pica por la pelota Acosta espera Acosta ahora balón para paredes ya se sumó por la derecha Marina ahí está Riquelme en cancha sigue le pega viene que golazo no llegaba a ser ese gol y era uno de los mejores goles de todos eso bien un campestrín y era ahí un campestrín y regresa estalla la tribuna aclamando a su ídolo señores para un marquito para ponerle hacer un cuadrito se van a recuperar cuatro minutos notable acá lo quiere más serviti Román 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 no tiene espacio para pegarle además está bastante lejos ¿verdad? allí está Román qué pelota que pusiste hermano Mouche arrancando esta maniobra y esto de Riquelme lo que hace con la puta esto es freestyle en un campo de juego esta invitación al buen gusto se van a recuperar tres minutos hizo todo esto en el primer tiempo un primer tiempo magnífico de Riquelme no pueden con él ahí está arriba de él de sábato lo percibe el volante e incluso con caño incluido miren la pelota para Aymar frente a él está el capitán Traverso allí estaba luchando Aymar le hizo bien Hernán Díaz ganaba desde el piso y otra vez Hernán Díaz quedó pagando con quien con Molucha Braña no corre como mete Braña a ver que le hizo la gata va a entrar Silva a casa Fernández a casa gata a casa gata pero el primer tiempo de Riquelme fue excepcional si hay algo que me gustaba de Román es que le pegaban le querían sacar la pelota y él te decía bueno te doy otra chance y se le ponía al lado y le pegaban bueno te voy a dar otra chance a ver Román la pisa Román la tienes Diatre punta al arquero Dátolo Román 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 que termina que termina que termina que termina terminan saque de arco para Racing lo que pudo haber sido uno a jugar hacia atrás Riquelme a lo que hizo Riquelme siniótico en la pelota amabó pegando y la dejó correr se cae en la cancha es de los Glovertrotters César Riquelme ahí va Walter Samuel el toque para Román Riquelme diseñado Riquelme Riquelme allí aparece Samuel y este quien va a ser quien va a ser Riquelme con el Díaz Riquelme Herbes Riquelme lo hizo barrer el cerco ah listo corta el pasto Manuel Díaz muy bien Riquelme está Herbes con él sigue Riquelme allí no se lo banca no se lo banca Romero Riquelme te digo pero esto ya no es juego es que no se lo banca es que decididamente ha salido a estar encima de él este es el movimiento Riquelme corta el pasto como un loco por el piso los jugadores de Nacional y después en la salida en la corrida vuelve a estar Romero allí que no permite una estabilidad fácil bueno a ver a ver a ver a ver a ver Román 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 Gustavo 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 realmente está haciendo una grande partida el Fabio Júnior agotó 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 solito le dijo a él ve lo que hace ve lo que hace lo más lindo de todo esto es que Román se lo hacía al Palmeiras al Corinthians se lo hacía a cualquier equipo al Nacional de Montevideo que facilidad que teve o jogador Riquelme pela direita veja ahí pasando pelo Felipe Felipe fue displicente en este tipo de marcação ahí teve infelicidad del escorregón también del Alexandre y ficou fácil para el barril marcar o seu primeiro gol na Libertadores en relação al gol de Fabio Júnior a ver vamos con otro de Román quiero seguir viendo un poquito de esto porque quiero seguir viendo un poquito de esto es lo que me gusta mira aquí mira aquí mira aquí cortando a Román que mete ahora para Palermo movilitado vamos a Martín para el segundo vamos a Martín vamos a Martín para el segundo este tipo le metió el gole al Real Madrid ¿entendés? que grande Palermo que tipo que me cae bien acá la palabra Román otra vez ahora para Serna ganamos 2x1 aquí en Tokio Román Román la cruza toda para que vaya Ibarra la compra del mundo era la compra del mundo por suerte Jeremy es limitado en la finalización de la jugada pero a cerrar lo que el balón la tiene los de blanco Román viene para Delgado Palermo estaba en el piso acompaña para la bricha Batalla también llega ahora Román ahora Matellana acá la para Román Palermo está volcado sobre la bricha se abre por la izquierda ahora Delgado pasa para afuera Traverso a Riquelme siempre domina para acá Román de cerca está marcando el guira las flotas de Román fica Palermo que estaba en el side Román que se la quería dar cerrando por el fondo estaba Caranca Román Figo Román Figo había falta de Figo contra Román y que no niente corresponde a Boca en poner el partido en el freezer es que hay una gran diferencia y esto se lo digo a todos los hinchas de estudiantes una cosa es estudiantes y otra cosa es Verón yo no banco a Verón pero con estudiantes tengo la mejor por la izquierda ahora paso alto Riquelme de marca cerca Figo no puede ahora ser viciente Riquelme ganaba Maqueline Boca va para el tercero tiene que ver tarjeta amarilla para Maqueline tiene que ver lo libre con la boca y me gusta para que siga el tercero eso Román eso hay que tener también el cuerpo con la suela todo sirve para aguantar el balón conservar la tenencia de la pelota y sobre todo fabricar una falta teniendo en cuenta la fragilidad defensiva del Madrid es peligrosa para Castilla siento y escucho gol de Román siento y escucho gol de Boca Palermo buscará el cabezazo Román buscará el arco Boca va para el tercero y va Román sacaba Castilla y que es Castilla amigo mejor ante el mundo Castilla hasta que Riquelme le pega el arco se quedó donde estaba y la sacó otra vez ahora para Palermo toca para Román para afuera está Delgado se abre también ahora podrín llevar a Taglia un futbolista blanco Basualdo Román de largo pasado McManaman Román acá lo tiene Basualdo la están cambiando toda para el clase Delgado acompaña venía ya para Palermo ya ha tocado para Román pero afuera me gusta Delgado acá Riquelme en casi 26 minutos desde el primer tiempo en el estadio de Tokio junto a Juan Pablo Var que estamos disfrutando del triunfo de Boca 2 a 1 contra el Real Madrid para Guti bien de cabeza cerraba Mateján Bataglia Román rebotaba esa pelota en McElili ahí lateral defensivo y es para Boca Basualdo Román Bataglia sobre la brecha Palermo que está picando este es el silo delgado Palermo está por el segundo palo es muy muy difícil y Delgado limpito le quitó la pelota gran partido Delgado insistimos los delanteros de Boca han tenido un rol completa ahora de cabeza y se atraverso y se al afara a Román y pero afuera ya estaba ahora Basualdo me gusta Bataglia me gusta Bataglia a ver si lo ve Román Delgado estaba de punta lo acompaña Palermo me gusta lo ve Román para el chilo corre para allá Delgado más rápido que Delgado de Roberto Carlos será saque de arco para el Real Madrid Basualdo a Calafara Román del Real Madrid el Real Madrid y siempre Román a Iván Román a Barcace Román a Iván Román había falta de conda del Real Madrid al tiro libre pero es el Real Madrid a Boca no que gracias ese es el Real Madrid es el Real Madrid es el Real Madrid Roger Llegado, Riquelme, Pazualdo. Quilena de Roberto Carlos provocó la admiración, el estupor, el murmullo, el wow, mirá lo que hace. Román que le ganaba ahora a Backele, le sienta Romano para Pazualdo. Palermo llega por el segundo palo. Quiere Román por la línea, Pazualdo se alcanza a Castilla. Se equivocó con la jugada anterior, si no está Palermo la tiene que jugar por abajo. ¿Para qué dividir? Para que un bochazo. No, Riquelme sobrepagada. Fantasia, ya sacaba Paribarra. Boca buscando el tercero, si lo tira está Palermo, también ha ido para el mover. Ahí va Román. Castilla, en dos tiempos, ahí está para Serna, presiona Guti. Puede serlo esta noche con Boca. Pazualdo, Román, hay falta contra Román, tiene que haber tarjeta amarilla para Hierro. No te hemos amonestado todavía en este primer tiempo. No, 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 no. Buscando Boca, al tercer tanto, será Matejan me parece, será Román para el centro, será Boca para el tercero. Ahí va Román. ¡No lo cante! Fue pelota, sacó Castilla, fíjense la rosca, el efecto que tiene. Es el pironí de Riquelme. Castilla se quedó ahí. Sabe que Riquelme le pega al palo del arquero, también desde este costado. Y la mano, tío, es justa el arquero, el balón pedía... Y el casillo. Sacaba el gira. La pelota que es ahora de batalla. Acá Román, allá va Sualdo. Desarca estaba Matejan, le otra vez ahora para Román. Servi para cortar. Rebota esa pelota en Riquelme, el balón que se pide, le pide por un costado, hasta el 10 para el Real Madrid. Martín Palermo, a buscar arrasar Riquelme. Atraba Sualdo, Román, que venga hacia entre Xerme, siempre Román, lo pierde ahora a Maquilene. Ahí va Riquelme, el balón está por el área de Mexica, delgado. Termina cortando y ganando ahora a Xerme. Acá Román y el centro, acá va a trabarlo. Acaba Hierro. Delgado. Riquelme. Delargo el gira. No le oído más que en el Revolución de Playboy, en el periodo de Marguerdo, Maquilene la traje. Ahí lo tiraba Román. Acaba Hierro. Respecto de lo bien que lo había hecho en la primera mitad. Paso Aldo. Se precipita en el pase y no es preciso en la descarga, por suerte. Perfuelme. Riquelme. Hay falta de Maquilene contra Riquelme. Y tiro libre corresponde a Boca. Sacaba Serna, va Sáquiga. Maquilene soñó un Riquelme. Riquelme, ahí la para Román, ahora Ibarra. Delgado siempre con la pelota, Román que la para, Palermo está cerca del área. Otra vez tendrá que tocar para Aníbal Mateján. Para afuera ya quiere esa pelota, ahora José Horacio Basualdo. Delgado. Román, Román, Román. Ahí va Román y pasa contra Román. Ahí tiro libre. Bueno, Maquilene está. Boca quiere acariciar la Intercontinental. Palermo está para el cabezazo. Bermúdez está para soñar. Román que lo tiraba. Casillas que aparece. Cortó traverso. Serna. Riquelme. Llegará para Chalguera. Tocará para el Chilo Delgado. Antes pasaba por el Rombi Riquelme. Ahora para el Chilo Delgado. Y acá la para. Acá la tranquiliza. Acá la aguanta. Román. Serna en el primer central. Basualdo en el lateral derecho. Había quedado muy mal parado Boca. Román. Tirado Palermo. Allá para Martín habilitado. Dale Castillas. La puede tomar con sus manos en arquero. Palermo. Román. Se le pisaron al Real Madrid. Román que va. Siempre Román. La marcaba el pasado largo. Y él lo pica bien para Basualdo. Apuraste. Retuvo la pelota. Ahora quiero que se presten atención a una cosa. Estaba arriba a la izquierda. Abajo a la derecha. En el medio. Arriba a la derecha. Un tipo jugaba en toda la cancha. El último 10 no hay ninguna duda. Basualdo. Román. Parremo. Está a espaldas de Roberto Carlos. Serna. Al límite está Roberto Carlos. Me gusta apalar por la derecha. Román. Matejan. Serna. Riquelme. Ibarra. Acaba Delgado. Román. Delgado. Saría. Caranca. Delgado. Riquelme. En esta producción internacional de torneos y competencias. Otra vista ahora para Ibarra. Basualdo. Riquelme. No es en el medio. A ver Boca. Va Taglia. Va Roca. Para afuera. Delgado. Acá va el chelo. Acá va el chelo. Llega Román. Está abilizado. Va Román. Y esto vale. Riquelme. Palermo está por el segundo palo. Acá para Bastaglia. Lo tira para Palermo. Al centro para Marteira. Ahí está. La tiene por el medio Palermo. Riquelme. Aníbal Matejan. Basualdo. Riquelme. Ahí la tigre. Boca. Para afuera pica Basualdo. Acá va para el pepe. Abilizado Palermo. Para Román. Ahí va Román. Busca la falta de Román. Ahí tiro de esquina para Boca. Cuando faltan menos de siete minutos. Así hay que jugar. Acaba Taglia. Y va para Delgado. Está el gol. Domina Román para Delgado. Y está. Acaba el chelo. Acaba el chelo. Acaba el chelo. Acaba el chelo. Ahí va el chelo. Está muy solo el chelo. Román. Con chelo Delgado. Cuando la final del mundo. Le quedan a este partido. Aquí estamos por América. En esta producción internacional. Torneo sin competencia. Viviendo el triunfo de Boca. La tigre Román. Riquelme. Delgado. Qué buena era esa pelota ahora. Para que vaya a aparecer Basuando. Basuando. Román. Si acierta Boca lo gana. Batalla. Batalla. Ahí va Batalla. Boca para liquidarlo. Batalla que va. Ahí va. Me ha roberto Carlos. Me ha roberto Carlos. Me ha roberto Carlos. Me ha roberto Carlos. Lo cerró Roberto Carlos. Boca ya lo quiere liquidar. Román. No. Traverso. Yo creo que hubo falta de Traverso en la jugada anterior. Una cortesía de Ruiz. Ah, no. Ahí está Román. Ah, no. De largo pasa a Xerven. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí Román la marca de Xerven. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Falta contra Román. Y sí. Aplausos. El público de Boca. Ha desesperado. Esta gran jugada de Riquelme. Y Xerven y Maquedero. Fue la Román entre los tres mejores jugadores de la cancha. Lo voy a sacar a Roberto Carlos. Le voy a poner a Riquelme. Que en el segundo tiempo no perdió una sola pelota. Un poquito de fútbol. Esto es showtime. Esto es para los europeos. Miren. No puede marcarlo porque está a una distancia del embarazo. Presten atención y descubran a un futbolista sensacional como Riquelme. Completo. ¿Por qué iban a hacer el Real, boludo? ¿Qué querían inventar? Y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.